Muy buenos días, estamos comenzando una nueva edición y una nueva semana por supuesto de Coffee Break por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Un fin de semana bastante mojado, tuvimos lluvia todo el día, todo el fin de semana, lamentablemente para nuestros amigos allá del sector de Las Trancas, con quienes estuvimos en la semana haciendo un reportaje, ahí esperaban nieve, esperaban nieve para este fin de semana, pero lamentablemente la lluvia ahogó la fiesta, pero no tanto, porque muchos visitantes de todas maneras igual concurrieron hacia el sector cordillerano, el sector del cerro igual, estuvo nevando creo en la noche y también las pistas estuvieron ahí en condiciones, así que con respecto a eso no hubo problema. Sí, lamentablemente la lluvia fue la que nos mojó un poco, pero al mal tiempo, como se dice, buena cara, ya hacía falta agüita, hacía falta agüita sobre todo acá en nuestra ciudad, que estábamos con un déficit bastante importante, así que dicho lo anterior, vamos a comenzar ya inmediato nuestro programa, porque tenemos grandes invitados también que queremos que compartan junto a ustedes y nos entreguen esa importante información, como los días lunes ya están acostumbrados a ver a nuestro amigo, el ex fuente, cierto presidente de la Comisión Ñuble Región, pero él en esta oportunidad tuvo que concurrir un viaje en Santiago, lo vimos a través de las redes sociales que estuvo presente en la marcha ahí contra las AFP, cierto, estuvo en la moneda ahí con su bandera y su lienzo siempre llevando nuestra ciudad por todas partes del mundo donde él también visita. Pero para hablar precisamente del tema Ñuble Región, está ahora junto a nosotros otro amigo, abogado precisamente de la Comisión Ñuble Región, Francisco, junto a nosotros acá en Coffee Ray. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado de estar acá nuevamente. Muchas gracias a ti, por supuesto, por haber venido a acompañarnos y a entregar importante información también para que la gente se vaya informando y interiorizando en qué etapa estamos con lo de la Comisión, porque el fin de semana en la prensa vimos unos titulares bastante tentativos allá. Así es, efectivamente. Justamente el presidente Don Eri Fuente y la comitiva se encuentran en Santiago por una invitación, bueno, una solicitud que le hicimos a la presidenta y al ministro del Interior para que nos recibiera y pudiéramos ver los avances que están haciendo. Qué bien, ¿eh? ¿Y eso elaboraron una carta? ¿Cómo fue? Mira, justamente yo el lunes pasado fui a presentar una carta a la oficina de Paste. Ah, mira. Así que estuvimos presentando ya sea en La Moneda como en el Ministerio del Interior para que pudiéramos conversar y lo principal es que le demos la suma urgencia. Cuesta cómo llegar, hay que hacer caminos con todos, hacer los lobby correspondientes. Tú entiendes que este tema, todas las comunidades y las asociaciones, por el tema burocrático que existe, cuesta llegar, pero bueno, se están haciendo en la región a través de su directorio y toda la gente que lo ha apoyado está haciendo precisamente todo lo posible para que estas 21 comunas sean regiones. Así es, ¿qué respuesta obtuvieron? Mira, una respuesta muy positiva. Nosotros presentamos la carta a La Moneda el día 18 de julio, dirigida a la presidenta Michelle Bachelet y también presentamos la carta el día 19 del martes y en menos de una semana ya tenemos una respuesta positiva. Ah, qué bueno. Y ahora hay un acercamiento, ¿cierto? ¿Van a poder dialogar con ellos o con la comisión? ¿Cómo va a ser el tema? Mira, hoy día fue don Fuentes Santiago junto al tesorero, que es don Eduardo Rivarra y se van a sentar a conversar directamente con el ministro del interior. Ah, van a tener la conversación. Esa conversación implica varios aspectos. En primer lugar, y la más importante que a nuestro entender es que se le dé el carácter de suma urgencia a este proyecto. Que se sacó, ¿cierto? Porque está en... Se sacó en la suma urgencia, es decir, que hay un plazo de 30 días para despachar el proyecto. Eso significa suma urgencia, a diferencia de la simple urgencia. Claro. Claro. Entonces, lo que queremos nosotros es que este proyecto de ley vuelva a tener el carácter de suma urgencia para que esté dentro de la tabla en la Cámara del Senado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el escenario? Yo veo el escenario en forma positiva. Veo que los dirigentes, la comunidad y todas las personas están luchando por este nuevo proyecto. Lo veo a todos muy comprometidos. Estuvimos con el alcalde en el aniversario del Carmen, celebrando los 163 años. Estuvimos por allá y nos acompañaron en esa oportunidad diversos senadores, diputados. Estuvimos con el consejero regional, John Andráez, con el alcalde José San Martín, con el diputado Zavá, con el diputado... con don Rosauro Martínez y todos están muy comprometidos por la causa. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Luis? Porque hemos visto a través de declaraciones de prensa de voceros o personeros de gobierno de que estamos atravesando en este proceso un periodo bastante crítico económicamente hablando. Crear nubla región involucra recursos. Exactamente. Entonces, no sé si la prioridad en este momento, dada el escenario que estamos viviendo actualmente, va a poder retomarse ese carácter de suma urgencia. Por eso te preguntaba tú, ¿cómo ves el escenario? Dado que a lo mejor los medios no están, o si están, van a dar prioridad a otro tipo de cosas, yo creo, que son como de carácter más urgente. Mira, lo que tú dices está muy bien enfocado. Esa es una discusión que siempre que se cree una región, el problema es cómo la financia. Porque hay más o menos un estimativo de cuántas lucas hay que invertir. Sí, se estima que para echar a andar esta nueva región se necesitan 17.000 millones de pesos. De pesos. Eso aproximadamente viene a ser unos 20 millones de dólares, un poquitito más. Claro, para que la gente entienda, hay que crear servicios públicos, hay que descentralizar un poco la región, cada región va a tener su provincia, sus comunes, vamos a tener que tener harto, harto, digamos, también, ¿cómo se llama? Gasto público. No, gasto y... Ah, fuentes laborales. Fuentes laborales. Claro, uno de los principales objetivos de esta región es que cada proyecto de ley, como tú sabes, colega, ya que somos colegas, tú sabes que todo pasa por hacienda. Todo pasa. Es decir, nosotros sabemos que en el país hay buenos recursos, pero deben ser distribuidos de la mejor forma. Están más distribuidos, ese es el problema. Ese es el problema que hay de los recursos. Mucha plata en la fuerza armada, que aquí caiga, que están estancadas, y ahí se saca una atascadita, yo creo que la podríamos hacer. Sí, de todas maneras. Luis, ¿qué crees tú que es lo que nosotros más o menos tenemos? ¿En qué parte estamos fallando? ¿Cuáles son nuestras principales debilidades y fortalezas como para poder ya asumir este desafío? Mira, nuestros principales desafíos como Comité de Ñuble Región es echar a andar y que se retome la suma urgencia. Es decir, que se ponga la palestra y que definitivamente este, en el primer trámite constitucional donde se encuentra en el Senado, se aprueben las indicaciones que envía el Gobierno y pasar a la segunda fase, a la segunda etapa que es la Cámara de Diputados. Pero hasta este momento nos han hecho alguna observación, o sea, ustedes tienen que contar con esto, con esto de infraestructura, con algunas cosas que nosotros podemos ir adelantando. ¿Hay algunas indicaciones en cuanto a que se han realizado por la Senadora Van Rieselvergue en cuanto a las capitales provinciales? ¿Se está cambiando a la capital provincial o pretenden realizar una indicación que se quería cambiar desde Kirihue a Coelhemu? Ahí hay una disputa que es dentro del marco de las indicaciones, o sea, cada hacinador está dentro de su derecho de realizar... Va a querer, por supuesto, ayudar a su distrito... A su distrito y darle mayor fuerza. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que el proyecto de Ñuble Región se despache lo antes posible, sin entrar en estas discusiones. Eso es lo importante. El nombre también antes era Región de Ñuble, ahora es Región del Ñuble. ¿Ah, sí? ¿Por qué se cambió? Sí, son indicaciones que realizan los... Región de Ñuble, ahora es del Ñuble. Del Ñuble. Y, bueno, lo que queremos nosotros y lo que se pretende con esta creación es mejorar las vías de los caminos que existen, la conectividad, mejorar el turismo para la Región del Ñuble, traer empleo. Eso principalmente. Empleo a la región. También queremos que haya una educación, que se instale a nuevas universidades. Y descentralizarlo. Descentralizar, porque se encuentra... Uno quiere hacer un trámite, que era Concepciones, que era Santiago, o sea, ahora podemos optar a... Podemos, y tenemos una futura región del Ñuble muy rica. Tenemos Las Termas, tenemos el Valle Central, tenemos Mar, Cordillera, el Valle Litata, con unos vinos de exportación que están saliendo, pero maravillosos. Maravillosamente, Deportesuelos. Hay muchas rutas también, turísticas gastronómicas que se pueden... No, hay mucho, mucho potencial. Tú mismo estuviste ayer, supongo, celebrando tu cumpleaños en Las Termas, hasta un paisaje maravilloso. Espectacular, espectacular. Y tan cerca de aquí, de nuestra ciudad, por lo menos, estamos a mitad mar, mitad cordillera, tenemos todo como para poder potenciar el turismo y convertirnos principalmente en un destino, ¿cierto? Todos quienes de una u otra manera estamos involucrados en lo que es la comunicación, el turismo, la gastronomía, estamos apuntando allá. Y el empresariado tiene que entenderlo así también, ¿cierto? Hay que unirse, hay que unir fuerzas. Yo te quería contar, Marcos, que también están llegando y están viendo, las empresas están llegando. Ahora mismo hay una empresa que llegó, hay una empresa norteamericana de todas las que se llama Russell Redford, que ya se está instalando y están viendo la posibilidad de que aquí se va a abrir un mercado. Hay empresas que están creyendo que aquí vamos a esa región y nosotros más que nunca tenemos que apoyar este premio. Vamos así. Y no tomar ese sentido pesimista que este porque se demora un mes, otro mes, empezar a portigar, a darle duro, a que no. Esa no es la actitud que debemos tener. La actitud debe ser colaborativa entre todas las comunidades como San Carlos, Puerto Soleno. Como decía un amigo, es que trabaja en forma asociativa. Asociativamente. Estamos junto a Luis, por supuesto, abogado de la Comisión Ñuble Región. Estamos analizando el tema para que se retome, por supuesto, en qué paso estamos la suma urgencia de este proyecto de ley. Yo les quiero contar además que hoy día no pueden despegarse de nuestra sintonía porque este jueves 28 de julio se va a inaugurar nuestro teatro municipal. Hay mucha expectativa en torno al tema. Hay muchos artistas que van a estar ahí participando de esta gran inauguración y precisamente uno de ellos es nuestro cantante lírico Vicente Muñoz quien actualmente está radicado en Italia, perfeccionando su canto, por supuesto, y va a ser el plato central de la apertura de la inauguración el jueves a las 11 de la mañana. Vicente va a estar junto a nosotros hoy acá en nuestro estudio y va a estar contándonos acerca de cómo va a ser esta propuesta musical que él tiene preparada para este día jueves. Así que hoy, durante el transcurso de la mañana, va a estar junto a nosotros Vicente acá en nuestro estudio contándonos todos los pormenores de esta gran apertura del Teatro Municipal. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial pero ya regresamos luego con más Coffee Break solo por las pantallas de Canal 21 de televisión. Ya volvemos. Bien. Así que estamos, entonces... Estamos ahí. Vamos a hablar. Cuando son las 10 de la mañana en punto estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. Para quienes se vienen incorporando a nuestra sintonía les comento que estamos junto a Francisco Muñoz, abogado de la Comisión Newble Regiones. Estamos desarrollando el tema de retomar la suma urgencia de este proyecto que ya nos tiene bastante ahí a todos nosotros medios atónicos para saber si realmente vamos a poder lograr llegar a la meta que es convertirnos en región. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo veo de forma positiva y estoy muy convencido que la reunión que van a tener hoy en Santiago a las 3 de la tarde... Va a ser importante. Sí. Va a ser clara. Esa no va a dar pero yo estoy convencido de que nuestros representantes Chillanejo lo van a hacer muy bien. ¿Quién va a estar en esa reunión, Francisco? Mira, precisamente va a estar el Ministerio del Interior y va a estar el Presidente de Newble Región, lo más seguro que esté el Subsecretario de Desarrollo Regional y el Tesorero Don Eduardo Río. ¿Y de acá de nuestra Comisión? Eso van a ser de nuestra Comisión EREX y Eduardo Río. EREX y... Eduardo Río. Y yo, bueno, más o menos lo que estoy más o menos analizando por lo que yo veo por lo que leo más que nada porque no estoy tan al tanto al tema es el cuento del cambio del escenario político. ¿Eso nos podrá afectar o no? Bueno, en cierto sentido como sabemos en estas elecciones municipales están todo enfocados en eso. Presidenciales también. Presidenciales también. Pero mira, hay que tomar el compromiso que hizo la Presidenta H.L. el 20 de agosto del año pasado. Dijo que ella dentro de su gobierno se comprometía y nosotros vamos a partir del principio de la buena fe que todos nos van a hacer. El principio de la buena fe jurídicamente nosotros tenemos que tener la convicción y la conciencia de que efectivamente se va a obrar conforme a lo que establece y conforme a los compromisos. Yo creo que hoy día yo creo que se va a saber. ¿Sí o no? Ahí le van a decir y van a decir yo creo que nos va a traer buenas noticias de la centralizada ciudad de Santiago. Yo creo que sí porque ahí le van a decir si van a haber presupuesto o no hay presupuesto o hay que esperar un poco más o no hay que esperar. El escenario como tú lo dijiste Marco no es muy beneficioso en tema económico y todo proyecto de ley debe pasar por Hacienda entonces tenemos la convicción nosotros que dentro del presupuesto podemos distribuir mejor los recursos y sacar adelante esta región que a nosotros nos va a traer un polo de desarrollo importante ya sea por ejemplo en el tema de los hospitales necesitamos nosotros necesitamos que nuestra región que nuestra comunidad que las 21 comunas tengo en hospital regional es indispensable un oncólogo un centro de cardiología un centro de pediatría para nuestros niños entonces sumamente es indispensable el tema de la salud también el tema del desarrollo de la educación también que nos apoyen bueno nosotros tenemos la universidad del Biohío la universidad de Concepción la universidad de la universidad adventista adventista bolivariana hasta la república tenemos muchos amigos dentro de la universidad te recuerdo que yo hago clases en la universidad en Concepción por la católica tú estás en la católica de Concepción en la santísima Concepción ¿en qué rumbo estás haciendo? yo estoy haciendo historia del derecho historia del pensamiento filosófico ciencia del derecho también estoy en la universidad de Andrés Bell entonces me encantaría poder entregar los conocimientos aquí en una futura como se dijo universidad del niño claro que sí estamos futuros también a tratar de lograr algo de gratuidad también el tema el tema de la contaminación otro factor importante si ya están en las tres tres comunas más contaminadas a nivel nacional a nivel nacional entonces necesitamos políticas públicas que vayan en pro del desarrollo y del medio ambiente y en la parte del turismo ¿cómo lo ves tú Francisco? mira aquí Chillán Chillán Portezuelos San Carlos Quillon la parte del turismo lo veo que podemos no solamente hacer las termas ni los nevados de Chile o sea también tenemos que explotar Copquecura diversidad muy linda tenemos que explotar el Valle Central el tema de la etnología de los vinos entonces tenemos el Quillon Quillon también con hueco San Carlos entonces tenemos mucho por cual deben trabajar todas las personas no solamente nosotros nuestro rol como yo por ejemplo estoy en el área jurídica sino también tenemos que trabajar en forma conjunta ya sea el turismo la universidad la salud y tratar de sacar adelante este proyecto y sentirse comprometido con la comuna sentirse comprometido con la ciudad de Chillán y con todos sus alrededores tenemos mucho que entregar precisamente con respecto al turismo Francisco yo te quiero contar de ti a todos nuestros televidentes que los días viernes está junto a nosotros Janet Enens ella es una de las directoras de la Cámara Nacional de Comercio tú sabes que la Cámara de Comercio la componen 8 miembros ella es la única mujer chillaneja y además es la jefa del departamento de turismo de acá de nuestra municipalidad de Chillán Janet el viernes pasado no pudo venir se excusó porque está con todo esto el teatro municipal recibiendo comisiones delegación ha estado full pega pero ya este viernes se comprometió porque nos vamos a juntar nosotros recibimos invitación también para asistir a esta inauguración el día jueves a las 11 de la mañana y vamos a estar desarrollando todo ese tema porque Janet muy pronto va a comenzar Francisco con las rutas vamos a hacer las rutas del vino las rutas gastronómicas vamos a estar con empresarios acá en vivo y por supuesto también en terreno comentándoles cómo ha sido su propuesta y cuál es su propuesta principalmente que ellos tienen para fomentar lo que es el turismo a todos quienes nos preguntan a través de nuestras redes sociales dónde nos pueden ver bueno yo les voy a contar a continuación que estamos en nuestra señal abierta por el canal 21 de televisión estamos en el número 41 la señal del claro en cable también estamos a través de nuestra página web que es www.canal21tv.c así que desde esa página ustedes nos pueden ver desde sus celulares desde sus computadores o en la tranquilidad de su casa durante el transcurso del día porque también tenemos un canal en YouTube como Coffee Break donde estamos subiendo todo el material audiovisual nuestras entrevistas que eso ustedes también lo pueden ver ahí a través de YouTube y también estamos transmitiendo en vivo vía streaming así que también nos pueden seguir por ahí y principalmente a través de nuestras redes sociales como son nuestro fanspage y también nuestro perfil en Facebook así que tenemos muchas plataformas a través de las cuales ustedes también nos pueden seguir Francisco con respecto al tema de Ñuble Región el paso más concreto es el de hoy ¿cierto? la reunión que se va a sostener hoy día con los personeros de gobierno exactamente la reunión de ahora que se va a sostener hoy día esperamos que nos traiga buenas noticias desde Santiago y posteriormente que pase al segundo trámite constitucional es decir que pase de la Cámara de Senadores que se ha aprobado con 27 votos en contra 2 es decir nos están dando el respaldo en la Cámara de Senado y que pase a la Cámara de Diputados también ¿qué va a pasar en la Cámara de Diputados? van a recibir este proyecto y van a votar en general y después en particular ¿qué significa eso? significa en primer lugar cuando uno vota en general que quieren debatir sobre el tema de Ñuble Región y después en particular se va votando cada uno de los articulados después que termine ese trámite y en caso de que lo aprueben directamente no pasa una comisión mixta sino que ya se estaría promulgando y después publicando previa aprobación del Tribunal Constitucional en caso de que alguna norma sean inconstitucionales entonces eso es lo que esperamos que esto antes del mandato del término del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet tengamos y estemos aquí mismo comentándote en tu programa Coffee Break que somos una región y que esperamos que salga adelante todo lo que lo que tú comentabas del turismo del turismo la gastronomía es muy rica con respecto al turismo se me quedó algo en el tintero a nuestros amigos que nos están viendo también desde el extranjero nuestro amigo Joao Paulo dueño de Namastejo Estel Bucios quien ayer nos volvió a invitar cierto Francisco a todo nuestro equipo de producción a que vayamos a hacer unas notas allá a Bucios y a su hotel por supuesto con todos los gastos pagos así que Joao te vamos a cobrar la palabra muy luego vamos a ir ahí con nuestro equipo de producción a Bucios ahí a Brasil a disfrutar de esas paradisías que a playas también y también le queremos enviar un caluroso y afectuoso saludo a nuestro amigo Gastón Icardi empresario del rubro gastronómico y turístico de San Martín de los Andes en Argentina quien también gentilmente nos invitó a todo nuestro equipo de producción a que fuéramos a hacer unas notas ahí de turismo a esa hermosa ciudad como es San Martín de los Andes y tan cerca que nos queda también al lado Pucone que dices tú lo tenemos a la mano y muchos chillanejos muchos chilenos viajan también para allá recordemos que tienen el Cerro Catedral uno de los principales cerros donde están las mejores pistas de esquí junto con Bariloche ahí en Argentina así que es una ciudad a la cual llega muchos visitantes llega muchos turistas y que ellos se hayan interesado en realizar alianzas con nosotros nos enorgullece por supuesto así que una muy buena noticia y un gran saludo por supuesto para ellos tanto a Joao en Brasil como a Gastón ahí en San Martín de los Andes este jueves es la inauguración de nuestro teatro municipal Francisco había invitación para la presidenta tú crees que ya puede venir o no está ahí todavía no hay una respuesta oficial ojalá que venga porque ahí la tenemos más cerca para poder eso es lo que le comentaba eso es lo que queremos nosotros que venga y que se sienta comprometida con su causa decir que sabe que esta región adelante porque es lo más importante como el gente estuvo en el turismo bucio muy bonito San Martín San Martín y también nosotros tenemos mucho que entregar a Chilean y sus comunas tenemos historias Francisco lo principal pero si eso es lo que conversamos cuando estuvimos en la oportunidad del discurso 21 de mayo que no hizo mención a Ñuble de región pero uno de los senadores nos decía ustedes tienen una característica de la región del Ñuble muy particular piensa que todos los héroes y todos los artistas destacados nacen en estas comunas o sea San Carlos San Carlos Claudia Rau Arturo Prat El Libertador Bernardo Higgin Violeta Parra entre otros los cantantes líricos Pacheco Altamirano tenemos mucha historia pero mucha mucha historia y eso tenemos que tenemos una identidad y esa identidad todo Chile debe saber lo que existe hay algo una mística muy particular que pasa con esta zona entonces tenemos que sacarle provecho nosotros y tenemos que ser inteligentes todos los nebulencinos en destacar estas bondades así que ojalá que nos resulte todo bien con esa conversación vamos a estar hoy día cruzando los dedos para que nos traiga buenas noticias y podamos ya estar un poquito más tranquilos que se retome la urgencia o por último que nos den una una pincelada de lo que podríamos hacer para ir subsanando desde ya las observaciones que ellos nos van a hacer que eso principalmente poder adelantar en algo en eso Francisco yo te quiero agradecer por tu presencia hoy día aquí en nuestro programa fue muy grata la conversación nos dejaste bastante informados en todo el ámbito jurídico y en los pasos en que estamos ahí para llegar a convertirnos en Ñubla Región esperemos contar contigo por supuesto cuando tu tiempo también lo amerite aquí nuevamente en nuestro estudio y poder conversar de tantos temas también ligados al derecho que son muy importantes y que a la gente también le interesan saber muchas gracias a ti por la invitación aprovecho de saludarte porque sé que estuviste ahí recopiendo todo el compañero el fin de semana muchas gracias que este año sea muy beneficioso y se cumplan todas tus metas muchas gracias y también agradecer a Coffee Break por esta invitación y por el compromiso que tiene con Ñubla Región así es y al canal 21 así que muchas gracias muchas gracias a ti Francisco te pasaste por haber estado junto y saludo a toda la audiencia que nos ve muchas gracias nosotros vamos a ir a continuación a una breve pausa comercial pero no se despeguen de nuestra sintonía porque ya está en camino Vicente Muñoz nuestro cantante lírico que nos va a estar ahí representando en la inauguración en la apertura de nuestro Teatro Municipal el día jueves y nos va a contar todos los pasos y las sorpresas principalmente que nos tienen preparados para este show ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!